Ese momento dado para ti Quizás nunca vuelva otra vez Conozco yo en quien la vida está Conocerlo tú podrás Hoy es el momento dado para ti Quizás nunca vuelva otra vez Solo Jesús nueva vida te dará En este momento está Si tu vida turbada está Y sientes que vas a desmayar Conozco yo al que puede ayudar Vea la presencia veré Hoy es el momento dado para ti Quizás nunca vuelva otra vez Solo Jesús nueva vida te dará En este momento está En este momento está Que estás esperando Quizás es para ti Gracias por ver el video.